Buenos días familia Malo, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi menú semanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que voy a hacer es pelar la cebolla, también el pimiento verde y los ajos. Es muy importante, 4 o 5 dientes de ajo que peléis para que le den mucho saborcito al arroz. Bueno, yo voy a utilizar esta picadora para picarlo todo muy bien, pero si no tenéis picadora pues lo picáis a mano como podáis. Bueno, como podéis ver aquí ya tengo picadita la cebolla y la voy a poner en esta sartén a sofreír. La vamos a poner a fuego medio para que se vaya pochando la cebollita poco a poco. También le voy a añadir el pimiento verde y una vez que esté ya pochadito lo voy a poner un tomate natural. Quiero decir, pues eso, un tomate de huerta. Si tenéis la posibilidad de que sea de huerta mejor, pero si no pues nada, un tomate del supermercado, pero que sea un tomate fresco. Esto hace la diferencia, creerme que le da un sabor al arroz buenísimo. Bueno, después lo que le voy a hacer ahora es remover un poquito, como podéis ver ya está todo bien pochadito. Y ahora le voy a poner pimentón. También, yo porque no tenía, si no le hubiese puesto azafrán, pero si no tenéis azafrán, bueno, pues el pimentón también le va a dar un colorcito muy bueno al arroz. Ahora vamos a poner unas verduritas para paella. A mí me quedaba muy poquito, así que he puesto lo que tenía. Si tenéis en verdura fresca, pues muchísimo mejor. Pero bueno, congelada también da muy muy buen resultado. Y le vamos a poner esta fritura de pescado que os la he enseñado. Es de Mercadona, la venden así, fritura de pescado para paella, para fideuá. Y la diferencia entre una fideuá, la que yo hago, y la paella, es que le pongo arroz. Si queréis hacer fideuá, pues le pondríamos en este momento los fideos. Nada, le voy a poner arroz, estilo arroz redondo, arroz bomba, ese es el que utilizo yo. Y también le voy a poner caldito. Normalmente hago yo el caldo de marisco con las cabezas de las gambas, pero como os digo, esta es una paella rápida, de diario. No es una paella bien elaborada, bien hecha, con su marisquito, con su pollito, con todos los ingredientes. Esto es más bien un arroz rápido. Para que te salve la vida, pues en esos momentos de la semana que no tienes mucho tiempo de cocinar. Nada, le cubrimos del caldito este y lo tapamos. Y en unos 20-25 minutos ya tenemos un pedazo de arroz súper rico, delicioso. Creerme que esto sale buenísimo. No hay que mover el arroz, no hace falta. El caldito se va consumiendo y se va quedando todo muy bien. Y luego lo tenéis que dejar reposar unos 5 minutitos y ya está listo para consumir. Vamos con el menú del martes. El siguiente día voy a hacer alubia verde o judía verde con patatas. Aquí me veis que le estoy quitando las puntas. Como estas judías son muy tiernas, muy tiernas, no necesitas pelarlas ni nada. Yo al menos nunca las he pelado, siempre las comemos así tal cual. Ahora las voy a cortar en trocitos y luego las voy a lavar y escurrir muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos la cazuela caliente, el agua hirviendo, le metemos todas las alubias dentro. Tapamos y vamos a dejar que se cocinen durante unos 10 minutitos. Mientras tanto, si eso se va cocinando, vamos pelando las patatas. Yo calculo que pongo una patata por persona más o menos, pero bueno, esto ya depende si os gusta con más patata, con menos patata, si estáis más personas, si estáis menos... Bueno, mil cosas. Y una vez que tengamos bien todo pelado, las vamos a lavar bien y las vamos a partir en trocitos, en cuadrados o de la forma que más os guste. Yo la aparto así para que sea más rápida al cocinarse. Nada, ahora se las vamos a poner a hervir en la olla y lo tapamos otra vez. Y como último toque que no salgo diciendo, bueno, luego os digo lo último que le hago que es añadirle sal, aceite de oliva y ajo en polvo. Y ya está, no hago nada más. Vale, para segundo plato, porque este no es plato único, voy a hacer unas pechugas de pollo empanadas. Pero va a ser un empanado un poco más sencillo de lo que suele hacerse habitualmente con huevo y harina y pan rallados. Este simplemente lleva el pan rallado con ajo y perejil. Y ya está, nada más. Las pechugas de pollo les he puesto sal y también mi pastita de ajo para que tengan más sabor. Y no les he puesto nada más. De esta manera no se quedan como con tanto aceite y al final el empanado te queda igual de rico. O sea, salen exquisitas, deliciosas. Os recomiendo que las probéis así. Además es mucho más rápido, ¿eh? Yo lo he hecho también por el tiempo. Y este es el resultado de las alubias una vez cocinadas. Esto es un plato maravilloso, probarlo. Y aquí tengo el pollito empanado, la pechuga de pollo empanada, que la hemos acompañado de una ensalada de alubias blancas. Bueno, si queréis ver cómo hago esta ensalada tendréis que esperar al nuevo vídeo que sacaré en un par de semanitas. Bueno, seguimos con el menú del miércoles y vamos a pelar las patatas. Voy a hacer una especie de plato peruano con todos mis respetos porque sé que no está totalmente bien hecho. Pero según he visto se hace más o menos así. Voy a hacer un lomo saltado. Entonces, lo primero que voy a hacer es pelar las patatas, partirlas. Según tengo entendido hay que partirlas bastante anchas para que la patata... No sé, ese es el tipo de corte que lleva este plato para hacer patatas fritas. Y bueno, pues como podéis ver ahí estoy partiendo todas más o menos del mismo tamaño. Y ahora le vamos a poner la sal antes de freírlas porque esto hará que queden totalmente crujientes. Este es un tip, un truco que te doy. Antes de ponerlas ponles la sal y eso hará que se te vuelvan súper crujientes. Ponemos una cazuela con el aceite bastante caliente. Y las freímos, ya sabéis, normal. Aquí tengo tres cebollas pequeñas y las voy a cortar en juliana. Y reservamos. También voy a cortar un pimiento rojo en tiras. Y también he cortado unos tomatitos que no salen en el vídeo, pero los corté y los puse ahí en reserva también. Bueno, ya están listas las patatas, las sacamos del aceite. Y fijaros qué pinta, qué ricas patatas caseras. De verdad, esto estaba delicioso. Bueno, voy a tomar también un puerro, la parte verde del puerro. Y la voy a partir en juliana y también en tiritas por la mitad. Y esto también lo vamos a reservar para el final del plato. Este plato me ha maravillado, debéis probarlo. Yo estoy utilizando esta carne que es lomo de cerdo. Normalmente, según tengo entendido, es con lomo de ternera de vaca, pero yo no tenía. Entonces lo he adaptado a la carne que yo tenía en casa. Yo creo que con pollo también se podría hacer, quedaría muy rico, pero la receta original se hace con lomo de vaca. Bueno, una vez que tenemos ya todo el lomo bien cortadito, bien puestico, vamos a ponerle pimienta negra, vamos a ponerle comino molido y también sal. Y lo vamos a saltear. Con muy poca cantidad de aceite, pero a fuego fuerte, a tope el fuego. Va a salpicar, no os preocupéis, es normal, pero es que de esta manera es que se le da el salteado. Es muy importante que el fuego esté fuerte, para que marque muy bien la carne y no la cocines en exceso, ni se quede blanducha, ni nada por el estilo. Y directamente le vamos a meter la cebolla, así, tal cual. Le vamos a meter el pimiento rojo, los tomatitos, y le corregimos de sal, de especias. Le vamos a poner un chorro de vinagre, un chorro de salsa de soja y una cucharadita de salsa de ostras. Esa salsa de ostras la venden en Mercadona, por si tenéis dudas. Y la suelen vender, pues eso, donde comida china, donde salsas y esas cositas. Salsa de ostras, os la recomiendo. Le da un toque muy rico a las comidas. Y como toque final, le ponemos el puerrito y el cilantro picado. Y aquí está. Lo podemos acompañar con un arroz blanco, un tazoncito de arroz, unas poquitas patatas y el lomo. Este plato me ha maravillado. Felicidades a los peruanos que tenéis una gastronomía tan rica. Y perdonadme, porque sé que este plato no es totalmente correcto, pero es mi versión. Bueno, allá vamos con el menú del jueves. Y vamos a ponerle esta carnecita con dos huevos, con un poco de especias, sazonador de especias, sal, pan rallado, un poco de leche. Y lo vamos a remover bien, toda esta mezcla. Le voy a añadir un poco más de pan rallado, porque se estaba quedando muy blandita. Entonces tiene que tener una consistencia un poquito más dura para poder hacer las albóndigas. Voy a hacer unas albóndigas estilo suecas, un poco. Ya veis que me voy de una parte del mundo a otra. A mí me encantan las diferentes gastronomías y probar cosas de todos los sitios. O sea, ir variándole. Ya veis que hago comidas de todo tipo, para todos los gustos y muy variado. Bueno, aquí con mi picadora estoy picando la cebolla y el ajo. Y la voy a poner en una sartén a sofreír. Y la vamos a dejar que se vaya pochando, que se cocine bien. Y bueno, una vez que la cebollita ya va cogiendo color, lo que voy a hacer es ir metiéndole las bolitas de carne. Ahí podéis ver. Son unas bolitas bastante grandes. Yo es que no tengo mucha paciencia para hacer las bolas, entonces enseguida las hago grandes para que las haga rápido. Pero bueno, esto también a vuestro gusto. Si os gustan más pequeñas, ya le podéis dar la forma y el tamaño que queráis. Bueno, ahí están todas. Las vamos a ir dejando que se hagan. Y les vamos dando la vuelta para que se marquen por todos lados y no se rompan. Y le ponemos un poquito de harina. Muy poquito, ¿eh? Ya veis que será como una cucharada más o menos, no más. Es muy poquita cantidad. Y la vamos a poner a tostar. Le damos la vuelta para tostarla. Y a continuación le metemos un buen chorrito de leche, de leche entera. Con su grasita y su cremosidad. Ahí podéis ver. Y no llevan nata, no llevan nada más, ningún ingrediente más. Simplemente la leche. Y vamos dejando que se vaya cocinando a fuego lento. No hace falta que lo hagáis a fuego rápido. Ya veis que va chop, 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 chop. Y esto hace una salsa deliciosa con casi ningún ingrediente. Ya veis que he usado muy pocos. Para acompañar este plato voy a hacer brócoli. Para compensar, ya que las albóndigas iban un poquito más cargaditas, pues lo vamos a acompañar de algo ligero, como un brócoli salteado. Y este brócoli, nada, simplemente lo voy a saltear con ajo en polvo y sal y un pelín de nada de aceite. También lo podéis acompañar de un purecito de patata. Y esto está buenísimo, buenísimo. Y es que me inspiré en lo que comimos en Ikea, que era un plato muy parecido a ese. Bueno, vamos allá con el último día de la semana, viernes, que voy a hacer una lasaña. Y lo primero que voy a hacer es picar el queso. Una vez picadito el queso, que yo voy a utilizar el queso tierno, lo voy a reservar. Si tenéis queso ya rallado, pues usar el que tengáis. O sea, yo porque no me quedaba queso y por eso he tenido que rallar este. Y ahora vamos a pelar una cebolla. Ahí podéis ver. La partimos para ayudarle a la picadora a hacer el trabajo más fácil. Y le damos a la cuerdita. Voy a partir medio calabacín en tiras. Si tenéis una mandolina, pues os quedará mucho mejor. Pero a mano también lo podéis partir. Con un poquito más de cuidado, de paciencia y ya está. Vale, vamos a primero darle un marcado, darle un sofrito aquí al calabacín. Y una vez que está doradito, esto nada, vuelta y vuelta, porque se hace súper rápido. Bueno, una vez que ya hemos marcado todo el calabacín, vamos a poner la carne, así al natural. Esta es carne de pollo. Pero por supuesto podéis utilizar carne de cerdo, de vaca, de cordero, o sea, lo que más os guste. Y le voy a poner la cebollita por encima a la carne y que se vayan haciendo las dos juntamente con el sabor del calabacín que había dejado previamente. Le ponemos un poquito más de cebolla y le ponemos pimiento verde. También le voy a poner este sazonador oriental que lleva en su mayoría cilantro, comino y algunas especias más, pero bueno, a mí me sabe muy rico, yo os lo recomiendo, está muy bueno. Y ahora le voy a poner también una zanahoria rallada. Ahí está. Y la estrella del plato va a ser este tomato de huerta que es gigantesco y súper rico. La verdad, pues eso, mucha carne, mucha sustancia y muchísimo sabor. Ahí lo podéis ver. se lo añadimos y vamos a dejar que se sofría bien, que se vaya cocinando y que vaya soltando toda la hermosura que lleva dentro. También le voy a añadir una latita de guisantes. Esto es opcional, si no tenéis guisantes le podéis añadir cualquier otra verdura. Lo bueno de esta lasaña es que te acepta cualquier verdura. Le podéis poner champiñones o le podéis poner brócoli o coliflor, lo que tengáis, lo que tengáis de verdad. Voy a utilizar estas placas de lasaña que vienen precocidas y solamente las tienes que remojar. Ahí están remojándose y voy a hacer la lasaña en esta placa de horno. Le pongo un papel para evitar que se me estropee en exceso la bandeja del horno y voy a ir colocando las placas que ya están preparadas para utilizar. Bueno, la siguiente capa va a ser de carne y eso también va a influir pues dependiendo la bandeja el tamaño que tenga pues os van a salir más capas, más gordita la lasaña o más fina. Si queréis que sea más gordita pues hacerla en una bandeja más finita, o sea, más pequeña o hacer más cantidad. Esto también depende cuánto seáis. Aquí estoy colocando ya el calabacín y ahora voy a utilizar una salsa bechamel que ya está cocinada. sé que es mucho mejor si la haces tú en casa pero estas salsas te ayudan a ganar tiempo especialmente cuando son recetas un poquito más elaboradas. Bueno, ponemos la siguiente capa de carne y ponemos y ponemos un poquito más de salsa de esta de salsa bechamel. Ahora vamos a colocar el queso. Como os digo, yo no tenía queso rallado así que me he tenido que apañar con lo que tenía por casa y también le he puesto unas especias por encima. y nada, al horno a 180 grados durante unos 20-25 minutos aproximadamente hasta que veamos que el quesito ya tiene este aspecto que se derrite y que queda maravilloso. Probarla porque tiene un sabor espectacular y tiene muchísima verdura. Meterle bien de verdura dentro. Pues nada, familia malos, ¿qué os han parecido los menús? Espero que os hayan gustado, que sean novedades, que probéis estas recetitas para salir un poco de la rutina. Muchísimas gracias por verme un día más, os quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos muy prontito aquí en mi canal en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!